Hola, bienvenidos a la tienda Hell Company Cartagena de Indias. Estamos ubicados en el Centro Comercial Caribe Plaza, segundo piso, local 270. En nuestra tienda vas a encontrar las mejores marcas de uniformes médicos a nivel mundial, como lo son Cherokee, Dickies, Conhappy, Herzog y nuestra nueva marca Air. También encontrarás dispositivos médicos de las mejores marcas, como lo son Lidman, Weichalin, Onru. Y por último, te mostramos la línea de Portopedia Blanda de la marca Tendomedia. Ven, visítanos para tener el gusto de atenderte.